De los malos resultados de todo De las muchedumbres Sólidas Y afanosas que me rodean De los años vacíos y móviles de los demás Yo me enlazo a los demás Y la pregunta En mi vida La pregunta triste que vuelve ¿Qué de bueno hay en medio de estas cosas? Que estás Aquí Que existe la vida y la idea ¿Verdad? Que prosigue el poderoso drama Y tú